¡Hola chicos! Y bueno, vamos con un vídeo cortito para informaros de una noticia que mucha gente ahora pensará, otra vez, una broma de los inocentes. No amigos, hoy he subido el primer vídeo, ha sido una broma, ¿vale? Esto no, esto es una noticia real, bueno, real entre comillas, porque lo han puesto un periodista, Edu, de el diario AS, también está en La Razón, etcétera, otros medios se han hecho eco de esto, y hablan que el Madrid ha fichado al hijo de Cristiano Ronaldo, que lo ha fichado y que lo han incorporado a la cantera del Real Madrid. Esto es verdad, si no, ¡vamos a ello! Bien, vamos con esta noticia, que es una noticia real, que salió ayer, lo que pasa que no me dio tiempo a hacer ningún vídeo de esto, y bueno, el caso es que, dice, el Real Madrid vuelve a incorporar a su cantera al hijo mayor de Cristiano Ronaldo. Dicen, lleva más de 50 goles en 20 partidos en la sub-14. Esto es lo que están diciendo, ¿no? Claro, tú esto lo lees y dices, bueno, pues sí que puede ser verdad, y puede estar vinculado con un regreso de Cristiano Ronaldo porque su hijo ahora está ahí. Bueno, es decir, pensar que el hijo de Cristiano Ronaldo, que se ve que tiene muy buenas dotes para el fútbol, que tiene condiciones muy buenas, es verdad que es muy pequeño, que es un niño, que no se sabe todavía si va a ser muy bueno, si va a ser un supercrack, si no, pero bueno, que quiera jugar al fútbol, que esté en la cantera del Real Madrid, como está el hijo de Marcelo, ¿no? Y como muchísimos otros, no es algo que digas, buah, es descabellado, no. O sea, es algo que sí que me lo puedo llegar a creer al 100%. Repito, es algo normal. Una leyenda del Real Madrid tiene un hijo, ese hijo quiere jugar al fútbol, lo normal es que juegue en la cantera donde su padre ha tenido sus mejores años, etc. Repito, eso es algo que pasa habitualmente. Dicho esto, luego salen otras informaciones donde lo niegan, incluso muchos dicen, no vuelve a incorporar porque nunca estuvo en la cantera del Real Madrid, nunca estuvo. Según muchos, nunca ha estado el hijo de Cristiano Ronaldo en la cantera del Real Madrid. Y luego que no hay comunicado oficial ni del Real Madrid ni de nada. Repito, esto lo dicen varios periodistas, lo podéis buscar. Bastantes medios aseguran que esto es real y otros que dicen que no. Que no lo han fichado. Que el hijo de Cristiano no está en el Real Madrid. Y luego es verdad que tú te metes en la página web del Real Madrid y puedes buscar jugador a jugador desde los más pequeños y tal, y no aparece por ninguna parte. Por ninguna parte. Por lo cual, ahora mismo, esto hasta que sea oficial, no es verdad. Es así. Una cosa es que lo estén asegurando, pero realmente tú te estás informando, lo miras, lo compruebas, y es un rumor. Luego bien, lo que siempre digo, ¿será el hijo de Cristiano bueno? Pues yo no lo sé, si va a ser bueno, si va a ser malo. No lo sé, lo que sí sé, que si es futbolista lo va a tener complicado porque vale que creo que esto de comparar con Cristiano, con Messi y tal, nunca está bien. Pero claro, al hijo de Cristiano Ronaldo, indiscutiblemente, se le va a comparar con su padre. Siempre. Siempre. Y esto pasó con los grandes hijos de futbolistas, ¿no? Que, pues, como el de Cruyff, el de Pelé, que fue, pues, un portero y tal, siempre se les comparaba con los padres y muy pocos han superado a su padre, ¿no? Maldini ha sido mejor que su padre y alguna cosa así, ¿no? Pero, por lo general, claro, las comparaciones siempre van a estar ahí. Y al hijo de Cristiano Ronaldo, si decide ser futbolista, se le va a comparar siempre con su padre. Y claro, lo va a tener complicado. Porque Cristiano Ronaldo ha sido impresionante. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Repito, esa es la información que están dando. De momento queda en rumor, aunque aquí muchos medios lo confirman, de momento no es oficial, ni en la página web del Real Madrid aparece que el hijo de Cristiano Ronaldo esté en ninguna categoría, ni en cadete, alevín, ni nada. Así que a ver qué sucede y a ver si el hijo de Cristiano Ronaldo vuelve a ser de estos pocos futbolistas que superan a su padre. Ya se verá, a ver qué pasa. Pero bueno, esta es la información. Esto es lo que están diciendo y esta es mi opinión. Mi opinión, como siempre digo, hasta que algo no sea oficial, yo no me lo creo. Ni más ni menos. Yo no me lo creo. Así que en fin, quiero saber vuestra opinión, cómo lo veis, qué os parece. Ya sabéis, un enorme like, suscribiros y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.